Seguimos informando amigos televidentes, dos personas se resultaron heridas luego de que la motocicleta en la cual se trasladaban se impactó contra un auto. El hecho ocurrió en las calles Domingo Sabio y Abel Castillo en Guayaquil. 7 y 30 de la mañana de este jueves, las víctimas se encontraban sobre la calzada aquejando dolores producto de las múltiples heridas provocadas. En estos videos aficionados se aprecia que se trata de un hombre y una mujer. Su pequeño vehículo también resultó con varios daños. Ha habido un accidente de tipología, choque lateral perpendicular entre una motocicleta y un vehículo que abandonó el lugar de los ejércitos. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos debieron acudir al sitio de la emergencia. Ellos lograron estabilizar a los pacientes hasta ingresarlos hacia la ambulancia y trasladarlos hasta una casa de salud. Una señora que se llama Kerri y el señor que se llama Gustavo. La herida del señor tenía en la cabeza y la señora Kerri estaba partida en dos la pierna. Moradores de las calles Domingo Sabio y Abel Castillo aseguran que la causa principal de este percance es la carencia de un semáforo o de un disco pare que permita organizar el tránsito en esa intersección. Ya nos hemos quejado porque estamos cansados de tantos accidentes que ha habido. Por ello, consideran necesario que se instale la respectiva señalización para tratar de disminuir los accidentes que están dejando víctimas hospitalizadas. Ahí está, ve. A ver vecina, ¿qué necesitamos nosotros? ¡A ver! Ese poste está a punto de virarse porque ya hubo un accidente de tránsito. El poste ya está ahí prácticamente un golpe más y se viene abajo y nos afectan en todo lo que son las líneas de luz y teléfono. Informó José Morales.